Bueno, saludos, continuamos con el siguiente vídeo, la parte 4 de la guarida de los orcos y el enano estaba recibiendo un ataque de, bueno, de telaraña, de ser atrapado si es atrapado pues tendrá que liberarse vamos a ver, las arañas van con un CS de 50 y vamos a ver un 5, un crítico, de acuerdo, pues agarrado puedo intentar esquivar el ataque con el enano, vamos a intentarlo y el enano, o pararlo con el escudo el enano tiene 61, menos 15 porque no estaba en posición defensiva pues son 51, 46, vamos a intentar pararlo con el escudo un 2, un crítico, vale, hemos sacado un crítico en habilidad de combate con lo cual vamos a subirnos a 72 vale, paramos el ataque de de la telaraña con el escudo bien, siguiente la otra araña actúa pues se va a colocar 1, 2, 3, 4 en la espalda del enano y va a intentar atacarle con un más 20 a ver un 77 77 más 50 50 y 20 70 77 pues falla el ataque vale ahora va a ir la ladrona que va a sí, porque ya solo queda la ladrona y la maga la maga se va a mover 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 y aquí se va a poner y la ladrona va a tirar con una acción va a coger el arco y con la siguiente va a hacer va a recargarlo obviamente el arco no está cargado si lo tiene en el espacio en el espacio rápido siguiente turno tiro con amenaza un 6 no sube la amenaza meto los tokens en verdad en la sala de tesoro tenía que haber metido un token más blanco por el oído fino de de la ladrona elfa pero bueno no pasa nada vale va a actuar el los héroes va a actuar el ladrón que va a hacer un ataque a la defensiva o sea postura defensiva y un ataque con lo cual va de 72 menos 5 de la araña 67 un 55 impacta vale tira un dado de 10 vale 9 9 y 3 12 12 no tiene armadura natural si tiene armadura natural 1 o sea que tiene 11 10 en total porque antes no le resté una de armadura natural lleva esto 20 de daño la araña y está herida porque tiene 25 de daño así que le vamos a poner un token de herida a esta araña el explorador va a hacer un ataque a menos 5 y tiene línea de visión clara vale pues un ataque y luego va a recargar pero voy a utilizar uno de energía para utilizar ojo cazador con lo cual puedo hacer dos disparos al mismo enemigo vale muy bien habilidad de que distancia 76 menos 5 71 ahí va por cierto el token 58 vale impacta un dado de 10 de daño un 10 10 de daño menos 1 9 vale o sea lleva un una buena un buen disparo y vamos a ver el segundo disparo creo que hay que tirar el segundo disparo 95 fallo vale bueno resto uno de energía me parece a mi que con el segundo disparo o sea que esta habilidad cada disparo es independiente lo tengo que revisar porque la diferencia es entre impactar y no impactar vamos a revisarlo en las habilidades vamos a ver vamos a ver Ojo de cazador Tira por separado cada ataque Sí, correcto Vale, de acuerdo Pues nada Segundo y paso falla De acuerdo Había que revisar Que no lo tenía muy seguro Vale, una araña Para actuar La que tenemos de cara Y para actuar la que tenemos atrás Para actuar la que tenemos de cara Como esta herida solo tiene un ataque De acuerdo Y vamos a hacerle su ataque Como estoy en posición defensiva Pues podría Su ataque va de 50 Un 62 Falla el ataque Vale Bien, va a Disparar La La El faladrona A la araña que tiene 9 de daño A ver que es O sea, va con un menos 5 Porque también tiene línea de visión despejada Y vamos a ver Un 93 Falla el ataque Por cierto Voy a quitarle la flecha Tanto al ladrón Como a la Unida Vale Muy bien La otra araña Tiro por comportamiento Un 6 Con lo cual intenta enredar la mano Un 2 Un 2 Un crítico Vamos a ver el enano Si consigue aquí Pararlo Aunque está de espaldas Creo que no puede parar Me parece a mi que no puede parar Queda atrapado Así que le vamos a poner su token De que está atrapado Y que va a perder Un Un punto de daño En su siguiente turno Muy bien Y la maga La maga Pues No puede hacer gran cosa Con la línea de visión tapada Así que Pasamos a la siguiente Tiro por amenaza Un 10 Con lo cual tiramos por amenaza El lado de 20 Un 7 No Sube 1 La amenaza a 6 Bueno y el enano Por cierto Se lleva un punto de daño De esta atrapada Por la tela de araña Si no se libera Pues se llevará Dos puntos de daño Vale Pues van primero Las arañas Par la que está herida Y par la que La que no lo está todavía Y par la que no está Bueno Pues Vamos a ver Su ataque Un 2 Con lo cual Hace Un ataque enorme Un Una tirada arriba En la tabla de Ataque de poder Con lo cual va con un más 20 O sea va con un más 40 Solo falla con 90 Un 20 Impacta al enano No veas La paga de la araña La araña le hace Un dado de 10 de daño Y veneno Claro 4 de daño Localizados en Ah el enano tenía Una capa de weaver Que le da más De defensa Por ataques a la espalda Bueno Algo es algo Y 4 de daño ¿En qué parte? Bueno En la espalda O sea se lleva uno de daño Y está envenenado Envenenado El enano Miedo y envenenado Y le quitamos uno de daño Vale 19 Bueno Tiene que ser la tirada Por constitución Que igual la pasa Constitución 40 Vamos a tirar 43 Vaya Mala suerte Envenenado Durante un dado De 10 turnos Vamos a tirar 8 turnos Pues durante 8 turnos Vamos a poner El token de veneno Aquí Para recordarnos Que Durante 8 turnos Tenemos veneno 8 turnos Al final de cada turno Vendrá que tirar Por constitución O perder uno de vida Más La red Uff El enano Las está pasando con otras Vale Venga Pues vale El enano Va a intentar liberarse De la tela de araña Que es lo único Que puedo hacer Una tirada de fuerza 55 Ahí vamos 95 Pues se queda ahí atrapado Siguiente Vale Pues va a actuar La ladrona Que se va a mover aquí Y va a recargar Fin Vale Bueno El arquero Que Va a hacer Una tirada de ataque A aquella araña Con un menos 5 Ahí vamos Un 98 Falla estrepitosamente Y recargamos La maga Se acerca Y un proyectil mágico Un proyectil mágico Potencial O sea Con un más uno Porque somos de nivel uno Y vamos a Tirar por artes arcanas 76 Menos 8 76 menos 8 88 88 Perdón 68 68 Menos 5 Del De impactar 68 Un 9 Vale Bien Le damos Me quito el mana 13 Y Tiro dado De 8 De daño 7 Y 1 8 8 Menos 1 De la armadura Natural 7 7 y 9 16 Con lo cual Está herida Esa araña Y ya no puede hacer Más de do acciones O ataques De poder Etc 16 Y está herida Muy bien Vale Vamos a apuntar Los 13 De 13 porque es Ahorrativo Muy bien Siguiente Vale Pega la otra araña Que como está herida Nada más que pasa Un ataque Un 96 Falla Vale Pues siguiente turno Tiramos por amenaza Lo primero Bueno Al final del turno El enano Se lleva 2 De daño Porque ya es el segundo turno Que está atrapado Unidad Bajamos 1 Aquí Al empezar el turno Vamos a tirar Por constitución Un 1 Perfecto Un crítico Subimos la constitución Un punto Con lo cual Estaremos en Constitución 41 Bueno Algo Algo Y hemos resistido Esa tirada De veneno Tiramos por amenaza Un 2 Nada Vale Va a intentar liberarse El enano Con otra tirada De fuerza 55 28 Bien Ya no está Desenredado Estupendo Algo 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 hemos logrado Bien Es lo único Que puedo hacer Vale La mediana Va a disparar Con el arco No Va a recargar Entonces Va a tirar Mejor El montalaz Un disparo Y una recarga Claro 33 Impacta Vale Vamos a ver Tiramos un dado De 10 4 4 menos 1 3 Bueno Pues 3 de daño 19 Estupendo Y le quitamos Una flecha Y la segunda Acción Es recargar Una flechita Vale La maga La maga Va a lanzar Otro proyectil Mágico A la A la araña Eh Reforzado Con un Más una Al daño Un 17 Lo saco Y es un dado De 8 Más una 9 8 Si Esta leña Ya Cae Estupendo Fuera Y Va a tirar Ahora Una curación Adena Me quito 13 Del Proyectil Mágico Y voy a tirar Un conjuro Potenciado Vale Arcaja Arcana Nada No sale Uy Un poco Más Y Sale Un Ah no Es un Miskas Un 89 Es un Miskas Con lo cual Tiramos Por la Cordura Uno Pues pierde Uno de Cordura Y perdemos El mana De la Curación Que Son 10 Que son 8 Joder Que no Salen Miskas Aquí Vale Siguiente Turno Vaya No he estudiado Todos los heroes Primero En esta ocasión Pues Voy a cambiar De arma Y me voy a mover Uno Dos Tres Y cuatro Me voy a poner A la espalda No Pero casi Y ya Actúa la araña Tiene que hacer Un ataque Pero puede ser Un ataque especial Puede ser Un enredar Pues no Un ataque normal Porque está herida Así que Par Al enano Impar A la alfa Impar A la alfa Vale Pues ahí vamos Un 23 La alfa va a intentar Esquivar Esquivar Con un Menos 15 Ehh 56 41 41 41 Un 52 No consigue esquivar El ataque Y recibe daño Recibe Un dado De 10 de daño 10 Pues 10 de daño Amigo mío Madre mía Le quedan 4 de vida La alfa Y veneno Claro Ha tirado por constitución 19 Increíblemente Ha aguantado La tirada de veneno Pues nada Y va por constitución A 23 Bueno Por lo menos No está envenenado Menos mal Bueno Nuevo turno Metemos ya solo un dado Un token De De araña La otra está muerta Tiramos por amenaza No Lo primero La tirada de veneno Del enano Falla Pierde un punto de vida El enano Vale Joder Está a 6 Y está herido No a 16 Todavía no está herido Pero Y esto lo bajamos a 6 Joder La araña Tiro por amenaza 3 No hay amenaza No sube Y Y sacamos toque Vale Pues el enano Va a hacer Dos ataques A la Bueno Voy a hacer un ataque normal Y Y vamos a ver Tenemos un menos Un menos 10 De miedo Por cierto No he tirado el miedo Tampoco de la Joder La estoy cagando No he tirado el miedo Del Del montaral Ni de la maga Ni de la ladrona Así que Les voy a aplicar un menos 10 A lo que queda Aunque tenía que haberlo hecho antes Pero bueno Va a tirar el enano Con un 62 Hay 72 Menos Menos 10 62 Menos 5 57 49 Impactamos Y hacemos Un dado de daño Más 3 7 Más 3 10 10 Menos 1 Fuera Aliquidad la araña Vale Bueno Muchas veces Se te van detalles Y se te van cosas Como aplicar miedo Y alguna cosa más Es normal Vale O sea Son cosas que son En pasadas Corriges y fuera Aquí estamos Para divertirnos Y para intentar Que no se nos pasen Estos detalles Y ya está 170 Cada araña Vale Pues son 340 Los estoy apuntando Vale Y el tesoro Son partes Partes de araña Que bueno Las apuntaremos Partes de araña Las rago El ladrón Partes de araña Por 2 Muy bien Aún estamos Envenenados Si Empezaríamos El turno Un 3 Nos sube la amenaza Tirada De veneno Del enano Sobrevive O sea La saca 17 Y va a actuar Primero La ladrona 1 Perdón La mala 1 2 Y va a curar El enano Con un hechizo Después de Su fantástico Midcast Con un Manosanadora Que hace un Dado de 10 Punto Eh No Va a curar A mejor La ladrona Aquí la vamos a poner Y lo vamos a potenciar El hechizo Vale Que vamos a Tejar canas 76 Menos 6 70 Vale Sacamos el hechizo Y le curamos Un dado de 10 Más 1 Vale Le curamos 2 Un Unidad Vale Eh Al montar Lo vamos a dejar ahí Y El enano Pues lo vamos a dejar ahí Bueno La ladrona Va a avanzar Aquí Que está ya Senta la mala Para que la cura Siente turno Y va a intentar Abrir El siguiente cofre Por cierto Subo no la amenaza Que hemos ganado Un combate Vale Quitamos esto Quitamos esto Y vamos a ver El siguiente turno Tiramos por amenaza No sube la amenaza Tiramos por veneno del enano Falla la tirada Y le quitamos uno de vida al enano Y le quedan cuatro turnos Aguantando veneno La maga Primero va a curar A la ladrona Con un Manos sanadoras Potenciado A más 1 Un 5 Un crítico Bien Alta escana Pero como ya lo hemos subido Pues Gastamos Por cierto El de antes No lo gasté Y son 6 4 Y otros 4 De ahora Y tiro al lado de 10 Vale 10 Curamos por completo A A la ladrona Que se queda En Sus 14 puntos de vida Muy bien Y el siguiente curar Vale Pues va a ser para El enano Que también está muy tocado 75 75 Nada No lo saco Y perdemos 2 Vale Vamos a tirar El cofre objetivo Que es el del centro Y vamos a ver Si tiene trampa Y si está abierto No tiene trampa Pero está cerrado Con un menos 10 Para abrir Bueno Siguiente turno Tiramos por el veneno Y por la amenaza Bajamos La amenaza Un 4 Y tiramos el veneno 88 Nada El enano se come un daño Vale Por lo menos Vaya el mago Que va a intentar La maga curar Con una magia potenciada Al enano 63 Si Sale Y 10 Vale Recuperamos al enano Completamente Con lo cual Está en 21 Aunque le quedan Menos 4 Bueno Vamos a hacer la tirada De abrir el cofre Y Llevamos un Para forzar la cerradura Un Más 25 O sea Y vamos a 57 Más 25 Más 15 57 67 72 Un 69 Vale Pues abrimos el cofre objetivo Y bueno Hasta aquí Paro el video Y ahora en el siguiente video Pues ya veremos Que es lo que Que es lo que nos toca Que es lo que nos toca Subtítulos Gracias.